... Les saludamos con el placer de siempre en este extraordinario caripeo netamente ranchero con la participación de la pionera de los caripeos del señor Don Pablo Sedeño el ambiente que todo nuestro público gusta ese primero de la tarde que aún todavía no aparece y pues vamos a una pausa y regresamos no, de aquí para abajo o sea estos, los que tenemos aquí cuando, cuando lucimos ¿qué? ¿eh? ¿los qué? bueno Inge, si nos quiere mandar la señal ya aparece por ahí el primero de la tarde sí, amigos, pues ya aparece por ahí ese primer toro cosa de ideas de los mismos jinetes ahí lo estamos viendo ese primero de la tarde sacado con ahogador donde pues no tiene absolutamente nada de problema está tranquilo ya adaptado de sus respectivas cuerneras a ese joven jinete sobrino de Don Salomón Rojas le deseamos mucha suerte y como los grandes ahí lo tenemos haciendo lo propio en esta tarde de caripeo jugándole fuertemente a este tarasco que se cae en una forma precipitada completamente ojalá no tenga problemas al levantar este animal ya que cayó al lado derecho este joven jinete que ha sido auxiliado precisamente los diferentes apretaladores y creo que no ha pasado nada queremos saludar a nuestros amigos de Cuto de la Esperanza amigos de Cuto del Porvenir amigos de Simpanio a nuestros amigos de la tenencia Morelos les saludamos en esta tarde de caripeo en este extraordinario ambiente que tenemos aquí en la Monumental de Morelia un aplauso del público para este joven jinete sobrino de Don Salomón en esta tarde de caripeo amigos pues ya tenemos por ahí el siguiente toro el segundo de la tarde llamado Cometa con premio de 5 mil pesos y su jinete es Pedro Leal uno de los jinetes de la tenencia de la colonia de Santiago es de la familia Leal de una toma muy bonita aprovechamos estos instantes para enviar saludos a nuestros amigos de Tejaro amigos de Tarímbaro cuando tenemos que en una forma espectacular está jugando y se va al suelo con mala fortuna este joven jinete este muchacho Pedro Leal que desde el momento que iniciara la parte trasera pues ha habido un pequeño forcejeo no ha tenido oportunidad los señores de a caballo la participación de esas extraordinarias como son el pequeño de Morelia pues no lo vemos aún todavía no sabemos dónde se encuentra este muchacho le echan por ahí su nudo característico en forma de rosa pone el pie izquierdo y a una sola mano trata de hacer su jineteo y vaya qué modo de hacerlo cuando el toro se había caído se había redolado y lo bota en una forma espectacular pero vaya modo de caer lo han jalado y lo han puesto ya a esa distancia ha caído lo han tumbado le deseamos suerte a don Salomón Rojas en esta tarde de jaripeo y sobre todo en este chubasco muchas ganas y agarrándose como los señorones como en los grandes tiempos en que él pues naturalmente era el ídolo de esta monumental de Morelia y vemos con esa entrada que se ha hecho vamos a desearle suerte ahí lo tenemos pone el pie derecho y ahí lo tenemos a don Salomón Rojas en un torito cómodo que no le presenta pues mayores peligros y creo que ni siquiera lo ha despeinado este torito chubasco que con la presencia de Salomón pues no ha querido saber mucho y a nuestro juicio no ha reparado no ha reparado como en otras ocasiones que lo hemos visto desbaratarse pero ahí agarra su segundo aire también y trata de sacudirse a ese quinete don Salomón Rojas que en una forma pues lucida ante su público pues no le ha propiciado mayores problemas y se baja lazan el toro se baja como los grandes señorones y el público se entrega en esta tarde de jaripeo don Salomón ¿cómo ha sentido este toro? bueno señor pues hay más o menos un poco regular para no quedarme con ganas bueno el toro me tocó buena suerte gracias a Dios que bueno Salomón y que proyectos tienes nos decían que vas a jinetear en Acuizio hoy por la tarde si señor ahorita me retiro ¿con que toro te vas? con un toro que le dicen el cerreño no lo conozco yo bueno te deseamos mucha suerte Salomón y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que te tenemos aquí en esta monumental de Morelia y esperemos que sigas una vez más cosechando muchos éxitos como lo has venido haciendo últimamente gracias Salomón gracias el panocho con 50 mil pesos repito su jinete es Miguel Monroy el ardillo de Pátzcuaro cuando tuviéramos ese sensacional programa de la meseta Tarasca repito y arremangada la mano izquierda pues no sabemos cuál sea la finalidad pero si es la finalidad de buena suerte pues se la deseamos nosotros y ahí vemos al huesos que está haciendo esa toma y ahí lo tenemos a una sola mano sacando la mano derecha en el aire en una forma espectacular peleándole fuerte a este toro llamado Panocho y vaya modo de reparar Miguel Monroy el ardillo se le está sacando con su público en esta tarde donde vemos que repite nuevamente este toro Panocho tratando de sacudir este jinete pero con su modo grande su experiencia su conocimiento y valor le ha hecho triunfar una vez más en esta monumental de Morelia cuando el público pues no se hace esperar y empieza ya de antemano a iniciar precisamente las primeras palmas ha sido lazado y ahí lo tenemos patas traseras por demás espectacular el modo de levantarse este toro veremos esa repetición que es